Capitán Raúl Ramos del Benemérito Cuerpo de Bomberos brindó recomendaciones para evitar resultar quemados con pólvora o incendios en sus viviendas durante las fiestas de Navidad y fin de año. Por lo general pues sabemos de que estamos en una temporada donde hay bastantes juegos pirotécnicos, igual pues mucha sobrecarga en los sistemas eléctricos de las viviendas, entonces por la mayor parte pues son incendios, que son los más comunes que se dan en la temporada. El mismo descuido hay veces de las personas que manipulan lo que es pólvora y otros pues por descuidado de sobrecargar el sistema eléctrico en sus viviendas, pero si se está trabajando con bomberos unificados de tratar pues de que los incendios disminuyan y se ha visto pues el porcentaje que ha bajado considerablemente. El evento preventivo pues ha sido la parte fundamental de que bomberos unificados han tomado en cuenta y la población sobre todo pues ha hecho bastante caso. Pues sí, hay algunos que no acatan las medidas y ellos en sus viviendas o en otros lugares pues originan incendios o niños que también salen con quemaduras. En el caso de la atención propietaria nos encontramos con niños con quemaduras por pólvora, donde pues hay veces los adultos los dejan quemar pólvora a su gusto y no está una supervisión sobre ellos. Entonces hacemos siempre el llamado a que cuando vayamos a quemar pólvora pues estemos en los cinco sentidos, tanto el adulto, igual si vamos a poner a los niños a quemar pólvora siempre debe haber una supervisión sobre ellos. En el caso de los cuerpos bomberos unificados estamos hablando de 700, 800 bomberos que trabajan a nivel nacional, donde estamos en diferentes puestos de pólvora para iniciar. Hoy en día tenemos una unidad de los cuerpos bomberos unificados de pólvora en cada punto del país, por cualquier incidente que se dé pues hay no más atacar, que fue lo que pasó. El sistema eléctrico que esté en buenas condiciones a diario, que siempre tengan agua almacenada en sus barriles porque tienen un depósito para almacenar agua, arena y que su extintor portátil contra incendio esté en buenas condiciones a la hora que pueda suceder un incendio y pueda ser el uso de extintor pues podamos utilizar eso. Igual las personas que venden pólvora ahí están capacitadas para apagar pues esos principios de incendio en todo caso. Gracias.